chalón mis queridos javerín les deseo un feliz año 2024 unas felices fiestas no puede subir esto el 31 de diciembre porque bueno youtube me había censurado por 15 días hasta hoy que puede pude subir vídeos nuevamente bueno ya mi canal tiene dos faltas y tengo que andar con mucho cuidado ahora en adelante hasta que pasen todas esas faltas porque bueno yo deseo que este 2024 usted bueno aquellos que tengan los caminos torcidos yo le aconsejo enderecen sus caminos a aquellos que estén tibios caliéntense con el fuego del espíritu santo en oración ayuno en el secreto con dios y bueno yo deseo que de verdad los únicos queridos javerín realmente que nos va a salvar al pueblo de dios este 2024 no va a ser una profecía o algún predicador no 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 nada eso lo único que nos va a salvar a usted y a mí se llama la te chuva que este chuva arrepentimiento a retornarse retornarse a quien a donde retornar a nuestra esencia con que fuimos creados retornar al creador a esa esencia divina con que él nos creó abandonando una vez el 10 será la es decir abandonar la inclinación al mal lo que se conoce como pecado en la religión abandonar ese 10 será la que nos hace tropezar cada día y lo que nos hace atrasar en los designios divinos del eterno entonces querido javerín aquellos que tengan caminos torcidos senda torcido enderece la enderece la tenemos que enderezar pues me incluyo aquí para no ser gravoso tenemos que comenzar nuestros caminos nuestras sendas por eso que la sagrada escritura dice volveos a las sendas antiguas que vuelve a las sendas antiguas hacer techo va arrepentimiento volver a nuestra esencia volver a nuestra esencia cuando dicen volver a sendas antiguas no se trata de dogmatismo religioso ni de dogma ni de religiones nada de eso cuando habla de volver a las sendas antiguas estamos hablando de hacer techo va hacer arrepentimiento volvernos a esa esencia con que fuimos creados por el dios santo el dios eterno y bueno gracias por seguirme todos estos años querido javerín todo este tiempo muchas salón bendiciones para usted y su familia ahora con este nuevo logo que les presento acá en el vídeo bendiciones